¡Hola! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro video de Zap, donde hablamos de cómics, películas, series, anime y más. Hoy les traigo... Superman y Batman revelan lo que sienten el uno por el otro. ¡Disfrútenlo! El hombre murciélago y el Boy Scout de Metrópolis. Los héroes más grandes del mundo. El más poderoso, bonachón y honrado de todos, y el más misterioso, astuto y de pocas palabras. Ellos han protagonizado miles y miles de historias, muchas de ellas juntos o también haciendo equipo con el resto de la Liga de la Justicia. Y es algo bien sabido y muy conocido por casi todo el mundo, que estos dos héroes se tienen un respeto prácticamente único y pocas veces visto entre los héroes. La amistad entre Batman y Superman va más allá de compañerismo o buena onda, y eso queda en evidencia en muchos cómics o películas. Pero, ¿qué es exactamente lo que siente o piensa el uno por el otro? ¿Qué es lo que hace que se respeten y aprecien tanto? Pues bueno, hoy trataré de aclarártelo, y para eso narraré unos fragmentos de un cómic que salió en el año 2018. Cómic que trata sobre una cita doble entre Batman, Catwoman y Superman y Lois Lane. En el cual, tanto Batman como Superman le dicen a sus novias lo que de verdad piensan del otro. Y el fragmento que narraré es poco tiempo antes de que ellos vayan a la cita. Así que bueno, sin perder más tiempo, comencemos. En la azotea de un edificio, Batman dice, No hace falta que vengas, tú no eres mi ayudante. Catwoman contesta, Entrando al mismo edificio, Superman le dice a Lois, Yo estaré en la puerta, te esperaré. Ella contesta, Tú no tienes que quedarte. A lo que él dice, Esto puede ser peligroso, Lois, déjame protegerte. Batman dice, No necesito un compañero. Ella contesta, Lo sé. Luisa contesta, No necesito que me protejas. Clark dice, Lo sé. Sabes, sus padres murieron cuando él era muy joven. Los asesinaron justo frente a él. Bruce menciona, Todo su mundo fue destruido. Él sobrevivió a un holocausto. Clark dice, Él se crió solo, Un pequeño niño en una gran mansión, Junto a los recuerdos de sus padres. Bruce menciona, Él creció en la tierra, Descubriendo poco a poco qué tan diferente era, Qué tan extraño era para nosotros. Superman menciona, Él tenía amor, Y se le fue arrebatado. Él se habría vuelto un asesino. Él ha de querer acabar a todos por lo que le hicieron. Aún así tomó ese dolor, Ese trauma tan trágico, Y lo convirtió en esperanza. Bruce dice, Él tiene el poder para acabar con todos, Y podría hacerlo tan solo con un dedo. Imagina eso, Siempre mirar desde afuera, El dolor que debes sentir por estar tan apartado. Sin embargo, Él tomó ese dolor, Y lo convirtió en un símbolo de esperanza. Yo solo soy un chico rico de la ciudad. Yo conocí a mis padres. Supe desde el inicio, Quién era y quién debía ser. Clark menciona, Yo tuve el cariño de mis padres, A pa y a ma, Y una infancia llena de risas y aventuras. Bruce menciona, Yo no pude elegir ser quien soy. Él sí pudo elegir, Pudo decidir, Y se volvió quien es hoy. Clark dice, Yo tengo este poder, Y tuve que hacer esto. Todo lo que él tiene son trucos y su voluntad. Él pudo elegir su camino. Bruce prosigue, Cada niño quiere ser como él. Él es mejor hombre que yo. Clark dice, Todos quieren ser como él. Él es un mejor hombre que yo. Él es Batman. Él es Superman. De repente, Ambos se topan en el mismo edificio. Y están confundidos. No entienden cómo es que no vieron o escucharon entrar al otro. Lois le da la mano y saluda amablemente a Selina. De repente, Los dos villanos que estaban buscando los atacan. Clark mira a Bruce y le dice, ¿La venganza es la noche? Él contesta, Arriba arriba y muy lejos. De un solo golpe, Los villanos son derrotados. Y luego Clark menciona, ¿Y entonces qué dicen? ¿Quieren ir a tomar algo? Aquí termina esta narración y la verdad me encanta este cómic. Creo que fue una manera muy interesante y relajada de mostrar qué tan intensa es la admiración que sienten estos dos personajes el uno por el otro. Mostrar cómo dos personas tan diferentes y opuestas pueden respetarse tanto. Y confirma lo que siempre se sospechó en diversos cómics, nada más que ahora nos lo confirman de forma más directa. Que estos dos son los verdaderos super amigos de los cómics. Pero bueno amigos, Díganme ustedes qué les pareció este cómic y qué opinan de la relación de estos dos super amigos. Que sin duda alguna son los dos héroes más grandes del universo. Bueno amigos, Hasta aquí llegó este video. Espero que lo hayan disfrutado. No se olviden darle like, compartirlo y suscribirse al canal como visitarme en mis redes sociales. ¡Hasta pronto!